Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hacer esta tarta. Fijaros, esta tarta tiene su historia. Yo siempre os había dicho que la primera tarta que había hecho había sido en Inglaterra para las bodas de plata de mis padres. Mentía. Con el tiempo me he acordado que una tarta similar a esta le hice hace muchos años a Beatriz Salgado. No sé si me está mirando Beatriz, si me miras, saluditos. En serio, hice una tarta súper fácil y en aquella época que fue hace muchos, muchos años no existían casi ni colorantes. Creo que encontré el típico pack de colorante rojo, amarillo y poco más en el supermercado. Bueno, hoy os la he querido hacer también con materiales muy sencillos para que cualquiera la podáis hacer. Es muy buena idea también para que la hagan los niños. Pues nada, no os la perdáis. Y por cierto, ya veréis al final del vídeo que os tengo una sorpresa. ¡Nos vemos! Pues la tarta que hice fue parecida a esta y yo creo que el método que use también fue muy similar. Fijaros, lo primero que hice fue hornear un bizcocho de yogur, tenéis la receta en el link, y lo hice en una rustidera. Queda un bizcocho fino, usado solo 3 huevos y es tamaño folio. Si queréis más alto, pues usáis 6 huevos. Bueno, lo siguiente que he hecho ha sido imprimir este Papa Noel, que si lo queréis lo tenéis en nuestra web en cakes.es y lo que compruebo es que al imprimir el Papa Noel más o menos coincide con el tamaño de mi bizcocho. ¿Veis? Bueno, pues vamos a trabajar con la parte de abajo del bizcocho, que es la más lisa. Cojo mi Papa Noel, el que he impreso, y lo pongo encima de mi bizcocho. Y con un que sobra, o para comeroslo, o para hacer cake pops, trufas, ¿vale? Para muchas cosas. Bueno, pues ahora fijaros, puedo hacerlo en plan tarta puzzle, que es cortar las distintas piezas del Papa Noel, ir poniéndolas para marcarlo. O bien, lo hago a ojo. Yo uso una tijera, podéis usar un cuchillo, podéis usar un rotulador comestible para marcar las distintas zonas. Os vamos a marcar para poder después colorearlas. Para colorearlas vamos a usar, en vez de icing, solamente azúcar glas mezclado con agua o con leche. Por ejemplo, para hacer la barba lo voy a mezclar con leche, para que me quede más blanco. ¿Veis? Voy echando leche a ojo, ¿eh? Yo lo hago a ojo. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que me queda gordito. Si veo que me he pasado, pues lo que tengo que hacer es echar más azúcar glas. Quiero que me quede gordo, ¿eh? Una consistencia gorda. Una vez que consigo la consistencia, lo que voy a hacer es ponerlo en una bolsa de estas de sandwich que tienen cierre arriba. Podéis usar una manga, ¿eh? Lo que pasa es que estas bolsas son muy fáciles. Tampoco hace falta que tenga cierre, podéis usar una bolsa normal. Yo la uso con cierre porque así no se me escapa por el otro lado del icing, pero no hay ningún problema en usar una normal. Bueno, pues la lleno y la cierro y voy a preparar el de color rojo. De color rojo lo voy a hacer en el mismo bol para no ensuciar tanto. Pues nada, incorporo azúcar y ahora voy a usar agua en lugar de leche porque no me hace falta usar leche y voy a poner limón. Así, oye, podéis ir variando. A mí es que el glaseado de limón, es decir, azúcar glas con limón y un poco de agua me encanta. Bueno, pues le echo el limón, le incorporo un poco de agua y colorante rojo. Ojo, que hay colorantes que hay que echar muchísimo más que con otros, pues depende el colorante que uséis. Ya sabéis, según el color que queráis. A mí me gusta bastante rojo para estas cosas. Y una vez que acabo, hago lo mismo que con el blanco. Lo echo en una bolsa de cierre. Bueno, ya tengo dos colores preparados. Ahora solo tengo que ir aplicándolo. No lo he dicho, pero vamos, supongo que lo veis perfectamente. Esto lo pueden hacer los niños. A mí Cris me va a ayudar también en un momento a poner el blanco. A ellos les divierte mucho. Bueno, pues entonces ya empezamos a aplicar. Como habíamos hecho los dibujos, no tenemos más que ir por las líneas que teníamos. Pues vamos aplicándolo. Y esto es como cuando ponemos ahí sin a las galletas. Podemos hacer el contorno y luego lo de dentro, como está muy gordo, no hace ni falta. En el momento que relleno, lo que hago es luego pasarle la punta a un cuchillo para igualar. Y así voy marcando las distintas zonas con los distintos colores. Bueno, si me equivoco o se me sale un poco, no pasa nada. Rectifico y ya está. Eso vais a ver que lo hago muchas veces. Además, si dejáis secar un poco los colores, aunque se os caiga un poco del otro, tampoco pasa nada porque como está seco se puede retirar y ya está. Pues nada, vamos a seguir coloreando. ¡Gracias! 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 Ya hemos aplicado el rojo. Vamos a dejar que seque un poco y vamos a hacer mientras tanto el marrón. Yo para hacer el marrón uso Nutella, podéis usar cualquier crema de cacao y un poco de agua. Ya sabéis que es un glaseado que a mí me divierte y es muy fácil de hacer. Como no se disuelve bien, lo ponemos un pelín en el microondas o con calor y seguimos revolviendo. ¿Queda un poco más? Pues un poco más de agua. Así hasta que la consistencia sea buena. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que a mí me gusta es cubrir todos los laterales con esta crema porque además así protejo el lateral y la tarta me dura más. La puedo tener hecha hasta el día anterior a Navidad. Bueno, pues vamos a proteger los laterales y seguimos. Vamos a hacer el color carne mezclando un poco de la crema de Nutella con colorante blanco y un pelín de rojo para que me quede un poco más rosita. Pues ya está, ya tengo lo que es el color piel. Entonces este color lo voy a aplicar a la cara y a las manos. Ni siquiera lo voy a meter en una bolsa de estas de cierre. Lo pongo directamente con una cuchara. ¿Veis? Se me ha caído ahí una gota, no se lo veis en la chaqueta, pero ahora lo limpiaré con cuidadito. Bueno pues sigo poniendo colores. ¿Veis? Ahora hago la barba, luego voy a hacer la parte de los algodones, del chaleco y así todo. Para hacer las botas, el cinturón y el contorno que veréis que hago uso la crema que he hecho con Nutella. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando acabo de colorear es muy importante rebordear ¿veis? Con un color oscuro. Yo estoy usando la crema de nutella que he metido en otra bolsa de estas de autocierre pero insisto podéis usar una manga pues nada esto se acaba me falta el pompón no os olvidéis del pompón bueno y una vez que hemos rematado no nos queda más que limpiar espero que os haya gustado el vídeo y ahora os voy a decir dos cosas lo primero feliz navidad a todos porque el próximo vídeo será después del día 25 entonces os deseo lo mejor para esa noche os deseo lo mejor para esa noche bueno y lo segundo que quería deciros es que ya tengo el botón de plata de youtube por este canal es decir ya somos más de 100.000 en el canal y eso son gracias a vosotros muchas gracias por estar ahí porque ya hemos llegado 100.000 y os veo en el siguiente vídeo